¿Qué tenemos? Bueno, hacemos un contacto telefónico porque ocurrió un ilícito. Estamos con Eladio Sosa, quien nos va a hablar acerca del robo del vehículo. ¿Qué pasó, Eladio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, para que nos hable acerca de lo que te sucedió. Sí. Nosotros habíamos sufrido un robo del vehículo el día 26 de mayo. Nosotros, acá en el barrio Kennedy y Catieta. Es una cosa lamentable que uno tiene que estar sufriendo ese tipo de delincuencia, ¿verdad? Y siempre estamos en la esperanza de algún día pareja a algún lado. Por eso recurrimos a los medios, ¿verdad? Porque así va a llegar a varias personas lo que le ocurre a la gente. Don Eladio, ¿qué tipo de vehículo? ¿Alguna característica especial que nos puedan mencionar? El auto es una Toyota Corolla, que ahí ya están viendo la placa. Bueno, para identificar más rápido, el guardabarro de atrás, el envolvente, el plástico, está rota la parte de abajo, el lado chofer. Ese es el paragolpe trasero. Y la puerta del acompañante tiene un roce. Un roce tiene la puerta del acompañante. ¿Dónde sucedió esto, don Eladio? Don Eladio, yo supongo que te roben el auto realmente es una situación, supongo yo, nunca me pasó, por la cual uno no quiere atravesar, porque ya no es un lujo, es una necesidad que forma parte de nuestro esquema de trabajo el vehículo. Uno no puede contar con el servicio de transporte público, no puede contar con otras alternativas, porque eso implica un costo. Y lo que uno hace es invertir en su movilidad, que supongo que ese es el impacto que te causa. Y la verdad, la verdad, eso no lo deseamos a nadie, porque imagínate un poco, imagínate un poco, te levantas ahí y ya te encontras una cosa que ya te está faltando ahí. Nosotros trabajamos hasta la medianoche, nosotros tenemos un pequeño negocio acá, y trabajamos hasta la medianoche, y esta gente viene a las tres de la mañana a apoderarse por una cosa que, así como decir, por una herramienta, porque nosotros utilizamos como una herramienta eso. No es ni un lujo, porque nosotros los vehículos tenemos acá para trabajar en nuestro negocio. ¿Eso lo llegaron ya a pagar un completo, don Eladio, o faltan todavía algunas cuotas o algo? Sí, falta muchísimo. Nosotros recién pagamos cuatro cuotas por este auto. ¿De cuántas cuotas estamos hablando, don Eladio? Sí, estamos hablando de 15 cuotas. Y eso es lo de complicar y lo difícil, lo doloroso, que tengas que pagar por algo que ya no tenés. Exactamente, exactamente. Entonces, Eladio, esperemos que con este contacto la gente pueda ver el vehículo y de alguna u otra forma lo puedan recuperar. Muchas gracias por contactar con nosotros. Yo le agradezco a ustedes porque esta va a ser una gran ayuda para mí, y así como les digo, se están viendo por todos lados y yo pienso que la gente por ahí aparece y se va a poner en contacto conmigo, con ustedes. Así que la esperanza es muy grande para mí. Yo le agradezco a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, don Eladio Sosa. Ahí está, don Eladio Sosa, hablando con nosotros con relación al robo de su vehículo. Cuatro cuotas recién pagó. Y fíjate vos que tiene que trabajar para seguir pagando por algo que ya no tiene.